Y a quien le quede va a dar la primera instrucción, ¿verdad? Supongan que ahorita ustedes hicieron un algoritmo, ¿sí? En este algoritmo, algunos lo hicieron detallado, otros no lo hicieron detallado. Entonces, él va a circular el globo. Entonces, según la instrucción, por ejemplo, la que dé Alex. Entonces, si le vuelve a tocar a otra persona, ya no, y le tenía ya, tiene que decir, la segunda instrucción, ¿verdad? Y así sucesivamente la que ustedes tienen. Si, por ejemplo, dice en la segunda instrucción, pegarte y ya lo pegó, tendría que hacer yo la siguiente, ¿verdad? La siguiente instrucción, porque no puede volver a pegarte otra vez. ¿Verdad? Si es que su algoritmo quisiera, va a ser como una guía. Una guía. No es que no vaya a ser específicamente, ah, me tocó el segundo paso, tengo que leer por fuerza el mío, no. Si ya el segundo paso era pegarte y ya está, tengo que seguir con el siguiente paso, ¿sí? Para que, porque ella tiene, el resultado final tiene que ser, todos ustedes le tienen que dar una instrucción, y el resultado final tiene que ser que ella, el regalo esté empacado, ¿sí? No importan las instrucciones que hayan, pero el regalo tiene que estar empacado. Y bonitamente empacado, ¿verdad? Yo le quiero agregar algo, se me acaba de ocurrir, no sé si me das permiso, pero... Cuando una persona dé una instrucción, los demás del grupo van a ver si Elizabeth está siguiendo la instrucción tal y como se le dijo, haciendo mención a Mr. Nubler, ¿verdad? Es decir que si le dicen, ponga tape, y ella, córta tape, no está haciéndolo bien, ¿verdad? ¿Sí? Ponca, si le dicen ponga, usted lo pone, ¿verdad? Sí, lo corta, pero Elizabeth lo va a hacer muy bien. Solo vamos a asegurarnos que el algoritmo de todos esté bien hecho. Muy bien, y escrito de la forma correcta, ¿verdad? Claro, que no es lo mismo poner que mirar. Bueno, ya. No sé si se escucha. Todos pueden pasar. ¿No se escucha? Desplegar el papel. Desplegar el papel. ¿Partón? Te lo hice como José. Desplegar el papel. Sigamos. Háganse para acá. Háganse para acá un poco. Córranse otra poquita compañera. Vamos a dejarlo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, porque ellos no estaban.